¿Y qué tal gente de Youtube? Aquí a Jarkarnivore26 reportándose en un nuevo video, en esta ocasión con el capítulo 13 del fanfic titulado ¿Qué hubiera pasado si el jefe maestro llegaba al mundo de High School of the Dead? No olviden que estos videos son solo para entretener, así como por supuesto, no soy dueño de ninguna de estas dos franquicias, todos los derechos son para sus respectivos dueños y creadores, pero bueno sin más rellenuto vamos a darle. Capítulo 13, Honor. El jefe también sacó su rifle de plasma y se preparó, después esperó un poco, los chicos, en especial Irano pensaban que el jefe estaba por hacer alguna especie de sacrificio, pero no, el Spartan aún se encontraba trabajando en una estrategia, necesitaba que los zombies lo rodearan para que él pudiera llamar su atención, así que esperó hasta que fuese el momento indicado, lo cual no tardaría mucho, pues los chicos estaban por ser rodeados, así que el Spartan finalmente activó su granada mientras les gritaba a los chicos que dejaran de disparar, solo Saeko y Takashi siguieron atacando a los pocos zombies que se habían acercado demasiado, pero el resto de chicos simplemente vieron como el Spartan arrojaba la granada y posteriormente abría fuego con el rifle de plasma, el ruido fue suficiente para allanar la atención de la mayoría de zombies, pero no todos, es por eso que Saeko y Takashi tuvieron que eliminar a los pocos zombies que no se lanzaron contra el Spartan, por si eso no hubiera sido suficiente, la granada finalmente explotó, dicha explosión sacudió el suelo dándoles un pequeño escalofrío a Rei y Takashi, pero tuvieron que reaccionar rápidamente, pues Irano les hizo saber de la situación del jefe, el cual estaba siendo rodeado por los zombies, aunque el rifle de plasma tenía mejor cadencia y podía hacer un pequeño daño en aria gracias a las quemaduras que causaba, eso no fue suficiente para contener a la horda, la cual poco a poco limitaba los movimientos del Spartan. Takashi no podía resistir más, debía ayudar al Spartan, en un ataque de ira tomó el coraje para lanzarse contra la horda, pero Saeko logró detenerlo, cuando Takashi la cuestionó ella contestó de esta forma, Komuro no hagas ese tipo de imprudencias, ellos necesitarán un líder mientras el jefe no está, espera y que harás tu? Yo lo ayudaré, pero acabaste de decir que, lo sé Komuro, pero te necesitan más a ti que a mi, ambos lo sabemos, Takashi se quedaría callado, aceptando las palabras de su amiga, Saeko finalmente fue con el jefe para ayudarlo, llegando en el momento indicado, pues el Spartan estaba por ser sometido, aún así lo primero que hizo el jefe fue cuestionar a Saeko, preguntándole el por qué ella tomó esa decisión, ella se limitó a contestar que únicamente quería ofrecerle ayuda, dicha respuesta no convenció al jefe, sin embargo no era tiempo para hacer preguntas, así que le indicó a Saeko que lo siguiera, y así lo hizo, los dos se dirigieron a unas escaleras con el objetivo de ganar altura, el jefe seguía abriendo fuego mientras corría para seguir atrayendo a los infectados, solo se detuvo un momento a la hora de subir las escaleras, pero cuando logró tomar altura el jefe reanudo el fuego, esta vez de una forma más agresiva, llegando al punto de que varias veces el rifle de plasma se sobrecalentó, mientras tanto los chicos ya estaban casi listos para escapar, lo único que los detenía es que Alice no quería dejar atrás al jefe, Irano intentó explicarle la situación, pero Alice no quería perder a alguien más, no después de lo que pasó con su padre, pero Irano siguió insistiendo, el jefe te tomó algo de afecto, y honestamente no sé cómo reaccionaría, al ver cómo te preocupas así por los demás, pero de algo estoy seguro, él está luchando por mantenernos a salvo, y si morimos aquí por esperarlo, todo su esfuerzo será en vano, la conversación siguió así unos minutos, hasta que los chicos recibieron ayuda inesperada, pues un grupo de aparentemente bomberos llegó al lugar, y abrió una entrada en la barricada para que los chicos pudieran pasar, ellos sin más opción cruzaron la entrada, incluso Irano tuvo que llevarse cargando a Alice, cuando el Spartan vio que los chicos, o la mayoría de ellos ya estaban dirigiéndose a un lugar seguro, su única preocupación fue Saeko. Pues ahora debía mantenerla a salvo, por fortuna Saeko sabía defenderse bien, de hecho ella seguía conteniendo a los zombies en la escalera por su cuenta, así que el jefe dejó de disparar y retrocedió junto con Saeko para que ambos poco a poco fueran escapando de los zombies, en eso Saeko hablaría con el jefe, no es que no confíe en usted, pero, ¿cómo se supone que volveremos ahora? Bueno, mi plan original era atravesar las líneas enemigas, pero eso no será posible ahora, lamento causar este tipo de problemas, Tranquila, ya estoy pensando en otra forma de escapar, oye sabes a dónde fueron? Bueno, creo que se dirigen al hogar de Takagi, ¿hay alguna ruta alternativa? Sí, pero tendremos que darnos prisa antes de que se haga de noche, tienes razón, mientras más rápido nos reorganicemos, mejor. Dicho eso el improvisado duro continuó con su camino, a lo largo de varias horas el jefe y Saeko tuvieron que hacerle frente a grupos pequeños de zombies, y una que otra patrulla de reconocimiento Covenant, eso alentó significativamente el paso, por lo que cuando el dúo se dio cuenta, la noche ya estaba por caer nuevamente, así que tuvieron que parar con el objetivo de descansar en un lugar seguro, la primera opción del jefe fue una tienda de autoservicio, pero dicho establecimiento estaba lleno de infectados, eliminarlos de forma sigilosa no era posible, y ocupar armas de fuego no era una opción, así que tuvieron que seguir, bien, esas cosas están concentradas en las zonas centrales de la ciudad, y hay alienígenas esperándonos en las afueras, no es algo que yo pueda describir como un paseo aburrido, aunque para usted podría ser algo muy normal, quizás. Ya puedo comprobar que no habla mucho, no soy bueno en eso, bueno supongo que no insistiré más por ahora, el jefe solo le haría una pregunta a Saeko, ¿crees que puedas seguir el ritmo el resto de la noche? Bueno yo veo conveniente que sigamos avanzando, si lo hacemos puede que lleguemos con los demás al amanecer, pero no lo he visto descansar, quizás deberíamos parar, ya habrá tiempo para eso después, lo dijo el Spartan mientras seguía caminando, ¿pero de qué está hecho jefe? El Spartan permaneció en silencio, Saeko no le volvería a dirigir la palabra en un largo tiempo, así lograron avanzar un rato sin toparse con enemigos, o eso hacían hasta que notaron una pequeña concentración de zombies en las proximidades, así que decidieron mejor detenerse, el jefe aprovechó ese momento para asegurarse de que no hubiera patrullas aéreas Covenant, por fortuna el lugar estaba despejado, así que podrían explorar las cercanías tranquilamente, en eso Saeko logró observar una especie de tienda de motocicletas, y demás vehículos, así que se lo comunicó al Spartan, quien estuvo de acuerdo con revisar el lugar, quizás ahí encontrarían un transporte para llegar más rápido a su destino, pero al llegar al principio solo encontraron motocicletas, las cuales aunque parecían estar en un buen estado, ninguna sería capaz de soportar al jefe y su pesada armadura, pero eventualmente lograron encontrar un vehículo de estética militar, también tenía capacidad anfibia, pero lo que realmente le importaba al jefe, es que tenía la capacidad de carga necesaria como para llevarlos a ambos, por lo que luego de una rápida preparación el jefe y Saeko estaban listos para ponerse en marcha, cuando arranque el motor, tendremos que darnos prisa, advirtió el jefe a Saeko, lo sé, estoy lista, y usted? La respuesta del Spartan fue simplemente encender el vehículo y posteriormente volver al camino, mientras los zombies poco a poco se daban cuenta de su presencia, mientras tanto en otra parte de la ciudad, se encontraba una patrulla Covenant, grunts y élites en su mayoría, su labor era limpiar la zona de humanos y zombies, en caso de que el dimón llegara, pero entonces recibieron una llamada de auxilio de otra patrulla, la cual estaba sospechosamente cerca, aún así los Covenant tuvieron que acudir al llamado, entonces los escucharon, disparos de armas de fuego humanas y de armas de plasma, los élites rápidamente pensaron que se trataba del dimón, quien había interceptado a esos Covenant, por lo que sin pensarlo pidieron refuerzos y se dirigieron al lugar, pero solo cuando llegaron se dieron cuenta de lo equivocados que estaban. Pero bueno gente, espero que les haya gustado este capítulo, si fue así ya saben que un like y una suscripción se agradecen bastante, les pido de favor que pasen a echarle un vistazo a mi canal de directos, y mi server de Discord, los links estarán en la descripción del video, también les quiero mandar un gran saludo a Leocadio Herrera, y a Casa del Gamer Teorías y Fanficción, pero bueno yo sin otra cosa que decir, me despido y nos vemos pronto. ¡Suscríbete! ¡Gracias!